Muy bien, muchas gracias. En este momento nosotros tenemos una interesante e importante conversatorio con unos jóvenes que han tomado una iniciativa que ha causado revuelo a nivel nacional y a través de las redes. Nosotros estaremos conversando con los representantes o los quienes representan esta iniciativa. Es un colectivo cultural, vamos a decir, con temas políticos de interés y tienen un mecanismo diferente de hacer el llamado a los políticos en este momento de elecciones. Estaremos conversando con los representantes del ARC Colective. Podemos poner la imagen en pantalla. Inmediatamente vamos a conectar con ellos. César y José Daniel Rodríguez Muñoz están con nosotros. Mire, esta es la página oficial. Se han hecho viral en las redes por la manera directa, contundente, preguntas que no todos los comunicadores a través de las redes, muy poca gente se atreve a hacer. Hay que destacar que ya el señor Guillermo Moreno le dio respuesta a las preguntas que ellos realizan. Luis Abinader también respondió. Tenemos o estamos a la espera de esas preguntas muy directas y puntuales que se le ha hecho al candidato, al señor Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Nosotros vamos a poner por lo menos un minutito de cada una de estas preguntas y queremos saber y tenemos la intención de indagar sobre esta gran iniciativa. Vamos a escuchar para que la gente esté en contexto. Bienvenidos al último episodio de La Respuesta. Gracias totales a todos los que se han interesado por nuestra iniciativa y que han presionado para que nuestros representantes se vean motivados a respondernos. Esto ha sido un ejercicio colectivo impresionante que denota la gran necesidad que todos tenemos de poder tener plataformas que nos permitan abordar a nuestros candidatos de forma más directa. Son necesarios los debates, los foros y cualquier otra expresión que los exponga las personas comunes y corrientes para que, igual que nosotros, hagan las preguntas que entiendan pertinente. Por otro lado, queremos recordarles que la democracia es un trabajo de todos. Por eso resulta de suma importancia que participemos en el proceso electoral, ya sea como observadores o como delegados de los colegios electorales. Y claro, salir a votar el día de las elecciones y motivar a nuestros familiares y amigos a hacerlo también. Ese es nuestro llamado y compromiso por esta tierra que tanto nos ha dado. Ok, tenemos otra. Tenemos otro donde se les realizan preguntas. En esta ocasión estaremos rescatando algunas de las preguntas que sentimos se han olvidado y que creemos fundamentales para poder ver a esta persona como un candidato presidencial legítimo. Yo sé que al igual que yo, somos muchos los que votaremos por primera vez en las próximas elecciones y al mismo tiempo sé que muchos de nosotros a estas alturas no sabemos por quién votar. Y que hay muchas preguntas que para poder tomar esa decisión merecen ser respondidas. Gonzalo Castillo es una de esas personas que sentimos que todavía no conocemos y que nos encantaría poder conocer a profundidad para analizar sus respuestas y que sirvan de punto de partida para ver si de verdad, como dicen en el sur, él es un penco de candidatos. Gonzalo, ¿es cierto que tu compañía helidosa le vendía vuelos al gobierno tú siendo ministro de Obras Públicas? Gonzalo, ¿consideras que has violado la ley 340-06 sobre compras y contrataciones? De ser así, ¿merecerías ser sometido a la justicia? Gonzalo, ¿cómo lograste que tu compañía helidosa pasara de tener 5 aeronaves a tener 36 aeronaves en un periodo de 7 años y siendo un empleado público? Y está para la gente que tal vez no había visto esta propuesta, ya quienes nos siguen, un público más adulto que no está tan conectado con las redes. Vamos a saludar a César y a su hermano, pues que han tomado... César es el joven que habla. No, Daniel, Daniel, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bueno, muchachito. Un placer tenerlos acá y que puedan darse a conocer en toda esta zona del noroeste y del país. Oye, Felipe Franco Boruga, le diría a él, y tú no eres el carajito que pregunta mucha base. César y Daniel, ¿cómo nace esta iniciativa? Deben de bajar si lo tienen en algún teléfono o el celular y el programa para que no hagan... Ok, ahora sí. ¿Cómo nace la iniciativa de LARC colectiva? La respuesta. Bueno, lo importante que queremos clara primero es que LARC tenemos dos años y tres meses más o menos creando contenido. LARC nace con el propósito de provocar ideas, básicamente. De nosotros poner la idea sobre la mesa y que esos temas, cuando lleguen a las casas, sean discutidos entre padres, los hijos y todo el mundo que encuentren este tema de interés. LARC, yo diría que nace desde que nosotros nacemos. Nosotros somos cinco hermanos. Imagínense ustedes, cinco hermanos en una misma casa, aunque fuimos criados por los mismos padres, toditos tenemos ideas diferentes y cosas chulas que aportar. Y siempre nos gustaba, cuando nos sentábamos en la mesa, debatir todo tipo de temas, discutirlo, y hasta peleábamos, diríamos, por ahí, hablando de todo este tipo de temas. Entonces, yo creo que en el 2018, en marzo, nosotros decidimos llevar eso que éramos nosotros en la casa a las redes sociales. Y por ahí la gente se comenzó a sentir identificada, básicamente, con el contenido que nosotros estábamos transmitiendo. Específicamente el tema de la respuesta, pues, fue un concepto que surge después de la entrevista que le hacen un reconocido, digamos, personaje de la vida pública de los medios, el señor Santiago Matías, alias Salofoque, al candidato presidencial Gonzalo Castillo. Evidentemente, luego de esa entrevista, la sociedad entró, digamos, en un debate sobre si había sido buena, sobre si el entrevistador era la persona adecuada, sobre si la pregunta era que si había sido, digamos, formulada anteriormente, si era practicado, si había durado mucho tiempo en salir, etc. Nosotros, obviamente, como parte de aportar, antes de solamente no llevarnos a lo negativo, sino aportar, digamos, a la discusión pública, pues, se nos ocurrió decirle, mira, si la gente no estuvo conforme con la pregunta que le hicieron a Gonzalo, nosotros tampoco estamos conformes, pues, vamos todos nosotros a hacer la pregunta que entendemos faltaron en esa entrevista. Obviamente, con esto queremos aclarar que, digamos, cada interlocutor va a tener una perspectiva y va a tener un enfoque diferente, y no estamos diciendo necesariamente que esa entrevista con Gonzalo de los foques es negativa, digamos, que le aporta una perspectiva única y auténtica que es la que representa a esa persona. Pero, obviamente, tratando de ser un candidato presidencial, nosotros entendemos que tiene que tratarse otro aspecto, otras preguntas, que son indispensables para nosotros saber si efectivamente es un candidato viable o, como bien decimos en el video, un candidato legítimo. Y, por eso, digamos, empezamos con la pregunta a Gonzalo, y luego de la atención de la gente, que vimos que sentía esa misma curiosidad, esa misma intranquilidad de querer saber cosas claras, puntuales, sobre todo los candidatos, pues, entonces, seguimos hoy con la entrevista a los demás. César, permitiría que mis compañeros hagan algunas preguntas. Quiero solamente decir esto. No sé si vieron lo que aconteció con el espacio y el tema que se dio con esa entrevista a Gonzalo Castillo. Nosotros creemos fielmente que los medios de comunicación tienen un compromiso social. Y a veces esos ambientes muy relajados, muy cómodos, en este caso para candidatos presidenciales, no es lo más idóneo porque no indaga y no busca respuestas que tal vez la sociedad merece. Las preguntas que ustedes realizan, que son muy fuertes, pocos comunicadores o a través de los medios digitales, radiales y demás, se atreven a hacerla. ¿Ustedes mismos la elaboran o hay un equipo detrás o alguien le dicen, o algún proyecto político, no miren, esto es lo que hay que decirle para atacar a este candidato o algo así? Yo creo que a nosotros comenzar con Gonzalo, una de las críticas que nosotros recibimos es que pertenecíamos a tal partido, que era una campaña toda elaborada de parte de algún partido, que nosotros teníamos un guión elaborado por algún otro partido, que era una campaña en teoría sucia de parte de esta campaña electoral. Nosotros somos cinco hermanos completamente independientes, a pesar de que cada uno, de manera individual, tiene intereses, digamos... Preferencias, preferencias. Preferencias, exacto. Alguna preferencia política. Nosotros entendemos que al final no se trata de preferencias, no tenemos un guión, no representamos a ningún partido, no militamos en ningún partido, no llevamos ningún movimiento a nombre de ningún partido. Daniel, rapidito, porque ya casi nos ha dado el tiempo. Alguna preguntita rápida que los muchachos tienen... Bueno, lo primero que yo quiero... Te habla Francis Rodríguez. Los felicito, jóvenes. Gracias, Francis. Un abrazo. Quiero primero saber cuál es su área de interés, si estudian, si están en la universidad, si alguno de los cinco ya ha concluido carrera, y de dónde viene ese interés por lo público, por la discusión, porque rara vez se ven los jóvenes con proyecciones tan claras sobre estos temas que normalmente los adultos o los políticos tradicionales la manejan. Yo creo que nosotros somos cinco hermanos, como dijimos anteriormente, y cada uno hace cosas diferentes. Yo soy el más pequeño de los cinco, el más grande director de... Y el que más habla. El más enérgico podría ser, ¿no? Porque César como que es más calladito. Sí, sí. Bueno, es un asunto que tiene que interesarnos a todos. Evidentemente, creemos que hay un segmento de la población que se ha quedado atrás en el interés. Y creemos que por una falta de plataformas que impulsen los temas de una forma nueva, auténtica, creativa, directa, que no seamos, digamos, en lo políticamente correcto, se ha perdido gran parte del interés. Y eso es políticamente correcto. Pues sin duda que ha llevado a posiciones de acomodamiento de los propios candidatos, por ejemplo, en este escenario. Que no se le han hecho esa pregunta. Que no son preguntas que no inventamos, son preguntas que la sociedad tiene, son preguntas que en los grupos se mencionan, son preguntas que en las conversaciones que no tienen en la calle, todo el mundo las tiene. Lo que pasa es que ha habido pocas personas que se han atrevido a preguntar. Jóvenes. ¿Tienen ustedes, jóvenes, algún tipo de planes para que la juventud dominicana se interese por la política, se interese a ejercer su derecho al voto, además de esta sección que tienen de las preguntas? Totalmente. Y yo creo que es algo que nosotros hemos estado apoyando, digamos, en diferentes plataformas. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de personas que conocemos, pertenecemos a diferentes grupos, parte de la ciudadanía, venimos de los movimientos sociales, y es un mensaje que siempre intentamos llevar. Ahora mismo entendemos que las redes sociales son una plataforma muy poderosa para llegarle a los jóvenes. De manera positiva. De manera positiva, totalmente. Yerian, tiene una última preguntita. Miren, correlación, dos preguntas en una. El viejito está arriba. Sí, sí, no, que no den un par de minutos aquí en el canal, por favor. Miren, dos preguntas en una. Vemos que ustedes comienzan con esta serie de preguntas a raíz de la entrevista de Gonzalo Castillo. Es decir, esa actitud de ustedes fue reactiva ante la entrevista. ¿Por qué ustedes reaccionan? Eso es lo primero. Y segundo, si les satisfizo ya las respuestas que han dado algunos de los candidatos, por ejemplo, como es el caso de Luis Abinadero. Yo creo que sí. Fue una pregunta. Fue preguntas que básicamente ya la teníamos, pero decidimos compartirlas a raíz de esta entrevista. Y las respuestas, si estamos satisfechos. Yo creo que el hecho de que un candidato responda a unas preguntas que un joven en las redes sociales les hizo, preguntas que ya estaban en el rumor público, que digamos, eso básicamente hace que tengamos un cambio de cultura increíble. El hecho de que hacemos una plataforma como Instagram para hacer una pregunta a un candidato y que éste responda, independientemente de si nosotros personalmente estamos satisfechos con la respuesta, es básicamente respuestas que nuestros seguidores y la gente que se mantuvo al tanto de esta serie son los que deben de juzgar la respuesta de cada candidato. Mi pregunta va en el orden siguiente. Ustedes como jóvenes, ¿qué entienden hay que cambiar en este país para garantizar un futuro a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Lo primero que hay que cambiar es la forma en como nosotros mentalizamos y vemos la cosa pública. Nosotros sin duda que hemos tenido, digamos, y reitero el tema del desinterés que hemos venido acumulando. Es decir, la sociedad en general ha dejado que los políticos profesionales sean los que manejan los asuntos políticos y no nos hemos interesado de una forma, digamos, activa en esos temas. Es por eso que nosotros básicamente lo que creemos es un cambio de cultura. Nosotros entendemos que tiene que ser ver la cosa pública como algo activo, que a pesar de que te guste o no te guste, digamos, la política, que si tú la veas como una política como la vemos aquí sucia, que tiene muchísimos personajes con los cuales nosotros no coincidimos en convicciones y en principio, sigue siendo la única vía hábil en la República Dominicana en que vivimos una democracia para poder implementar cualquier cambio que queramos. Sea positivo y si no lo hacemos, pues sin duda va a ser positivo para un grupo, que no es necesariamente lo que persigue una democracia cuando trata de buscar, digamos, algo positivo para todo el colectivo. Por eso nosotros creemos que lo esencial es volver a llevar interés a la gente, no solamente a los jóvenes, sino a la sociedad en general. Tenemos muchas personas de todas las edades que han decidido dejar esos asuntos a los políticos, que han decidido dejar los asuntos a echar el voto cada cuatro años y me olvido de eso, me quité de ese asunto. No, tiene que ser un asunto diario, tiene que ser un asunto semanal. ¿Cuántas horas cada uno de nosotros le dedicamos a llevar el mensaje o a hacer una acción específica que pueda contribuir a algo positivo? César. ¿Por qué creen ustedes que Gonzalo y Leonel no le han respondido? ¿Por qué Gonzalo y Leonel no han respondido? Bueno, eso tendrá, hay unos batizos, digamos, estratégicamente políticos. Creemos que quizá puede ser un tema de... O no tienen la respuesta. No, ¿cómo fue? No han dicho eso. Yo, yo, yo estoy preguntando. ¿Será que no tienen la respuesta tanto Gonzalo como Leonel? No, no, quizá Gonzalo, pero Leonel yo sé que tiene bastante respuesta. No, pero no han respondido. Déjenle a mí que respondan. Adelante, joven. Producción no se está... No, no, pero déjalo que respondan. Adelante, muchachos. No, ellos, nosotros entendemos que ellos evidentemente tienen las respuestas. Son preguntas que estaban en el rumor público, se le había hecho, tal vez no directamente, pero se habían hecho entre la ciudadanía. Y son preguntas que ellos evidentemente tienen las respuestas. Es un sí o un no, muchas de ellas. Y entendemos que si no han respondido, es parte de... Que no quieren darlo, no pueden. César, Daniel, muchísimas gracias. El tiempo, pues no pudimos aprovechar más. Éxito. Pero éxitos y felicitaciones, de verdad. Muchísimas gracias. Buenas, eh. Feliz día. A toda la gente que estuvo con nosotros, muchísimas gracias. Mañana venimos con más. Nos despedimos. Ataut. Ataut.